Golpea con fuerza. Deja de jugar. Sube las manos. Usa la mano izquierda. Ahora el brazo derecho. Bloquea los golpes. ¿Qué haces? Bloquea los golpes. Sube la guardia. Defiéndete. Dije que te defiendas. ¡Te lo dije! Dedícate a otra cosa. ¿Dónde encuentras a estas chicas? Habrá un torneo. Enfrentarás a los de Pittsburgh. No puede ser. Ferroy, trae hielo. Y llama al puertorriqueño, que es bueno zafándose en el suelo. Si está aquí en 20 minutos, gana 200 dólares. Yo lo enfrentaré. Hazme un favor, chico. Sigue con tu entrenamiento. No queremos a nadie más lastimado. Cuidado con el cuello. Oye, Rocky. ¿Dejaste a Mickey y Polly en casa? Su teléfono está apagado. Fíjate en la lista. Tráeme a alguien. Consiga a Joe Bones. Solo digo que, si quieres ayuda, con gusto yo me enfrentaré con él. ¿Alguna vez has peleado? Sí. Oye, ¿este tipo ya firmó? Ya lo hizo. Nombre. Toma. Cualquier problema corre por tu cuenta. Sí, claro. No hay problema. Ahora sube. ¡No, acábalo! Oye, cuidado con los dientes. ¿Quieres ser un héroe? ¡De acuerdo! ¡Adelante, Doc! ¡Cábalo! ¡Cuidado con esa fanada! ¡No puedes hacerlo! ¡No puedes! Tranquilo. ¡Adelante, adelante! ¡Otra patada! ¡Aquí va la guardia! ¡Aquí va a los ojos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Con todo! ¡Así! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Aquí va a los ojos! ¡Uno, dos! ¡Es suyo! ¡Es suyo! ¡No! ¡Que no te bloquee la espalda! ¡Levántate! ¡Doc, levántate! ¡Vámonos! ¡Cúbrete! ¡Aquí va! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cábalo! ¡Vale, ves la espalda! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡No escuchas! ¡Adelante, adelante! ¡Cúbrete! ¡No puede ser! ¿Qué es eso? Quiero mis 200 dólares. ¡No! 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 ¡No!